Todos pensaban que había desaparecido de la faz del planeta, pero no es así. Toda mi vida fue una mentira, tanto fracaso, tanta despedida, y frente a mis ojos se me pasa el tiempo, como si fuera solo un momento. No imagines nada. Quedarme a tu lado no me dio buen resultado, siento decirte que al final el sueño ha funcionado. Porque lo que verás, sentirás y apreciarás ahora, va más allá de tu propia imaginación. Hoy te siento un poco diferente, me tengo aquí a mi lado pero estás ausente. X, 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 Crack. Una vida detrás de ti. Y tú nunca te fijas de mí. Parece que tu corazón quedó prendido, un poco intranquilo, no está decidido. Y es que todo el mundo ya nos conoce X-CRAC 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 Todo tu amor sin condición, todas tus historias y verdades Sé que no es simple, no, aquí te espero yo Me vas ceñendo con tu don, sintiendo ese fuego Sin importar de que mi suspiro no regresa Te llevas todo el corazón con satisfacción Sin importar tu olor, te llevas todo el perdón Y así regresas como el mar sin un control Y aquí te espero yo Para sentir todo tu amor sin condición Todas tus cuentas y maldades Y te espero yo Para sentir todo tu amor sin condición Todas tus historias y verdades Y te espero yo Para sentir todo tu amor sin condición Todas tus cuentas y maldades Y te espero yo Para sentir Como tú No hay nadie que me cuide y me quiera No encuentro una belleza más sincera Por eso te doy todo lo que soy Como tú Como un hechizo de amor en mis venas Como reflejo, como primavera No hay nada que me llene más que tú No Podrás confiar al fin en alguien que te quiera Que de su amor y de por ti la vida entera Alguien que te enamore y que sepa cuidar Siempre cada momento Hoy aquí Vengo a decirte que ando loco por ti Nena provócame Anda acaríciame Si tú me quieres tengo toda una vida Pa' darte mi amor Pa' darte mi amor En esta vida ya no busco nada más Porque te he encontrado a ti Vivir contigo por toda la eternidad Hasta que nos llegue el fin Podrás confiar al fin en alguien que te quiera Que de su amor y de por ti la vida entera Alguien que te enamore y que sepa cuidar Siempre cada momento Hoy aquí Vengo a decirte que ando loco por ti Nena provócame Anda acaríciame Si tú me quieres tengo toda una vida Pa' darte mi amor Pa' darte mi amor Nunca miramos hacia atrás Porque nosotros somos el futuro X-CRA Parte de mi vida Ya he tratado de arrancar y no consigo olvidarte No Es que no se puede ya borrar Lo vivido Alguien me decía Que el tiempo curaría mis heridas Pero no, no, no Nunca traicionó mi corazón Ya se ha ido Y yo quedé Muy perdida en el ayer ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? A un sueño con las noches Que junto al mar solíamos amarnos sin control, amor Aunque dejaste mi pequeño corazón En agonía Deseo que algún día recuerdes que te quise y que lo eras todo para mí No importa lo pasado porque yo quiero que seas feliz Y ahora lo sé Nunca más regresarás Tú serás Parte de mi vida ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas y me dejas solo? ¿Y qué pasó? Si ya lo hice todo Te pedí perdón Y parece no ser suficiente Si por mí no hay amor Yo te voy a sacar de mi mente Dime si te vas amor ¿Quién sanará mi herida? Pronto moriré si tú te marchas de mi vida No me dejes solo Que sin tu amor se muere el alma mía Sé que todo es grave lo que te hice aquel día Yo me arrepentí y tú lo aceptaste, querida Si te vas comprendo Que a mi lado solo fingías ¿Por qué te vas y me dejas solo? ¿Y qué pasó? Si lo hice todo Este amor que yo detengo En tu corazón Ya no lo sentías Dime si tú te vas amor ¿Quién sanará? ¿Quién sanará mi herida? Mentira, mentira, mentira En mi corazón ya no hay alegría No me queda este sabor amargo Que tú solo fingías Fingías Y te lo estoy cantando En la brujeta Fingías Al perdonarme por lo que te hice aquel día Nunca pensé en fallarte, no, 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 que va Y que eso me pasaría Fingir que todo es perfecto Me duele, me duele, oye, me duele cada día Si tú te vas, yo comprendo Que a mi lado tú Luis Acecho, cien por ciento latino Es que aún te puedo tocar con un dedo de amor Puedo hacerte temblar cuando escuchas mi voz No está todo perdido, si quema mi fuego en tu piel Cuando digo tu nombre Es que no todo acabó, el amor sigue aquí Esto no terminó, tú me miras así como ayer Tiene tanto poder lo que siento Es que lo nuestro es eterno Yo te puedo amar Déjate llevar Es que mi amor es tu amor Que tu ausencia es dolor Que es amargo el sabor Si no estás y te vas Y no regresas nunca más No te puedo llenar con mi piel En tu piel de pasión No se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón Es que me acuerdo de cada detalle de ti Que es mi único sueño el hacerte feliz Que no importa lo que haya pasado No importa el dolor Si hoy estás a mi lado Yo te puedo amar Yo te puedo amar Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar Para volver a respirar Yo te puedo amar Yo te puedo amar El amor sigue aquí El amor sigue aquí Déjate Quiere tanto poder lo que siento Es que lo nuestro es eterno Pillarini Pillarini Salta Project Pillarini Pillarini Salta Project Pillarini Pillarini Cuando escuches mi voz Cuando escuches mi voz Déjate Llevar A varios cientos de kilómetros Yo te puedo amar No importa lo que haya pasado Déjate Llevar Que hoy estás A mi lado Yo te puedo amar Es que me acuerdo De cada detalle de ti Déjate que es mi único sueño el hacerte feliz Para volver a respirar en tu corazón Ojo, si no suena aquí es porque no existe X-CRA Quisiera no amarte mujer, yo quisiera no verte otra vez Como si estarías rayándome la vida Intento de todo, pero todo intento invocarte otra vez Pensé que estarías rayándome la vida Aunque a veces escapes de mi mente Y con eso no estás presente Indefinidamente rayando mi suerte Ven y borra lo que hiciste aquí No regreses, yo ya no quiero verte Ven y borra lo que hiciste aquí No regreses, definitivamente Ven y borra lo que hiciste aquí No, 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 no Ven y borra lo que hiciste aquí No regreses, yo ya no quiero verte Ven y borra lo que hiciste aquí No regreses, definitivamente No te da de duda que tu inteligencia no mide la posibilidad De que si estás con él puedes ocasionar un sentimiento de culpabilidad Hoy me di cuenta que lo que tú sientes por mí no es amor de verdad Creo que barbaridad como pudo pasar Que con mi mejor amigo me ibas a engañar Ni todo el dinero del mundo me puede comprar la felicidad Ay que tú crees que puedes lograr con ese malo Y por qué cara tú vienes a pedir perdón no lo puedo aceptar Eres la mala del cuento y verás el final que tienes Me dejaste Me dejaste, tú sabías que ibas a lastimarme Lo que hiciste fue un alto cobarde Cuanto daño tú pudiste causarme ¿O qué va? ¿O qué va? ¿Qué creías? ¿Qué creías? Que yo no me daría ni cuenta Que por bojas de un par de maletas Te marcabas de forma indiscreta Nada más Infidelidad Es lo que tú me hiciste solo por vanidad El amor no se lleva como a una cartera Más y nada más Infidelidad Es un acto cobarde de tensión y maldad Tú no tienes remedio Y a mí solo me te da volver a empezar Eres lo malo de todo lo que no se puede tocar Ya te lo dije, tú vas a pagar Ahora me toca reír de tu fatalidad No sé cómo pude fijarme En una mujer que no sabe apreciar Todo lo que un hombre le puede brindar Da la cara y responde Y como todo en la vida Resulta que ahora quieres regresar Pero yo no creo poder soportar Hoy sangra mi herida Me dejaste Tú sabías que ibas a lastimarme Lo que hiciste fue un acto cobarde Cuánto daño tú pudiste causarte Lo que va Te creías Y yo no me daría ni cuenta Que por bojas de un par de maletas Te marchabas de forma indiscreta Nada más Infidelidad Es lo que tú me hiciste Solo por vanidad El amor no siempre va Como una cartera Casi nada más Infidelidad Es un acto cobarde De traición y maidad Tú no tienes remedio Y a mí solo me queda Volver a empezar Por tu infidelidad Por tu infidelidad Tú me fallaste Me traicionaste Tú me dejaste Y con él te marchaste Tú la pagarás Ahora la vas a pagar Por mala y traicionera Nada más Por tu infidelidad Si yo te di mi amor entero Y todo lo que tengo dentro de mí Tú la pagarás No se lo sé No se lo sé Porque te la pasas a blanco Que te hice sufrir Por tu infidelidad Mala, 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 mala Tú eres Entre todas las mujeres Tú la pagarás Y ahora te digo Negra linda No vas a ser feliz Por tu infidelidad Eres toda una desgracia total Yo te lo digo La vas a pagar Tú la pagarás Tú no tienes remedio Solo me queda Volver a empezar Escúchame 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 Me dices Y me atormenta Por tu infidelidad Y me atormenta Y me atormenta Y me atormenta Y me atormenta Dame una oportunidad Dame una oportunidad Yo te quiero demostrar Todo mi amor Yo seré Que en tus labios Yo quisiera ser tu sol Darte todo lo que tengo Desde cero Desde cero al infinito Yo quisiera ser la causa De tu sueño De tu sueño Tu suspiro Yo quisiera enamorarte Yo quisiera conquistarte Y que el tiempo se detenga En un beso Y en tus labios eterno el momento Que un segundo se convierta en días Para amarte y adorarte Mil segundos más Quisiera enamorarte Quisiera conquistarte Quisiera ser tu cielo Tu planeta Tu lucero Toda tu constelación Quisiera enamorarte Quisiera conquistarte Ser tu fiel guerrero Es todo lo que quiero Para poder conquistarte Quisiera enamorarte Quisiera conquistarte Quisiera enamorarte Quisiera enamorarte Quisiera enamorarte Quisiera enamorarte Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto Escucharé Quisiera enamorarte Y si el supo darte Más amor Supo llenarte Más que yo Más amor Claro que se perdió Claro que se perdió Claro que se perdió Claro que se perdió No tienes por qué disimular Estimula, esas lágrimas están de más, si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero la noche dejara correr Y en el cielo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento es sobra tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que sé perder, no será la primera vez, hoy te vas tu mañana me iré Y yo, seré un buen perdido, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupa tu lugar Claro que sé perder, no será la primera vez, hoy te vas tu mañana me iré Claro que sé perder, sin embargo esperaba que te quedaras Y no me importa si ya te he sido, va a ser el barro que sigo esperando Claro que sé perder, sin embargo esperaba que te quedaras Sé que piensas, marcharte yo lo sé, y lo que decí en ti Please don't call my love Bajo Bajo Claro que sé perder, claro que sé perder, no será la primera vez Te debo confesar que ya no soy el mismo, siento un gran vacío, no, en mi corazón Creo que conmigo has cambiado bastante, te siento tan distante, no siento tu calor Tú me descuidaste, nunca lo notaste Tus besos y caricias fueran como antes Y no te preocupes, voy a perdonarte Pero a pesar de todo, tenía que escaparme Tus manos ya me daban frío, y encima otras miradas Tú me descuidaste, tú nunca hiciste nada Mi corazón sentía un vacío, que tú ya no llenabas Yo no quería fallarte, pero tú me obligabas Estaba sin ti Estaba sin ti Estaba sin ti No, 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 no Te pido perdón, yo no quería fallarte No quise lastimarte Pero así nos pasó Porque esa distancia nos dejó un vacío Tú fuiste la culpable Mataste nuestro amor Tú me descuidaste, nunca lo notaste Tus besos y caricias fueran como antes Y no te preocupes, voy a perdonarte Pero a pesar de todo, tenía que escaparme Tus manos ya me daban frío, y encima otras miradas Tú me descuidaste, tú nunca hiciste nada Mi corazón sentía un vacío, que tú ya no llenabas Yo no quería fallarte, pero tú me obligabas Estaba sin ti Oye Desde Emeraldá y Urban City Me da el musicólogo El príncipe Dímelo, reylo El teclomático Te arroba siempre con mami Tú me descuidaste, nunca lo notaste Yo no quería fallarte Yo no quería fallarte Pero tú me obligaste Tú me descuidaste, nunca lo notaste Yo no quería fallarte Tú, solamente tú eras la culpable De que todo terminara Tú me descuidaste, nunca lo notaste Tú no quería fallarte Por esta relación Yo cuánto no daba Yo cuánto no hice Salto Urbana Crizo Ferralai J. López Y Sombra Salsa El príncipe Lo nuevo en música lo escuchas exclusivamente por X-Cran Display Llegaste Llegaste Solo para hacerme daño Sin importarte que con cada engaño dañabas mi vida Lograraste Causar en mí mis heridas Eres tan fuerte de sentimiento Me duele explicarlo Me duele explicarlo Te va a doler como me dolió a mí Y sufrirás como yo sufrí por ti Te va a doler como me dolió a mí Y sufrirás como yo sufrí por ti Te va a doler, te va a doler, te lo prometo Yo sé Yo sé Que también te dolerá No me veas de brazos con otras tanto de rosas Y sé Vas a sentir pura rabia Y cada beso que nos temo se siente al amor Te va a doler, te va a doler, te lo prometo Te va a doler como me dolió a mí Te va a doler como me dolió a mí Y sufrirás como yo sufrí por ti Te va a doler, te va a doler, te lo prometo Te va a doler como me dolió a ti Y sufrirás como yo sufrí por ti Oh no, te va a doler de madrugada Cuando me busques y llenes en tu cama Te va a doler como me dolió a ti Y sufrirás como yo sufrí por ti Oh no, como yo sufrí por ti También sufrirás por mí Y sufrirás como yo sufrí por ti Y sufrirás como yo sufrí por ti Te va a doler como me dolió a mí Y sufrirás como yo sufrí por ti Yo sé que te doleré cuando me ves Lanzar de brazos con olas Y sufrirás como yo sufrí por ti Te va a doler como me dolió a mí Y sufrirás como yo sufrí por ti Te va a doler, te va a doler Yo te lo prometo No, no, no Cómo me dolió entregar el corazón a quien no lo valoró Cómo me dolió amar a quien nunca me amó Le entregué mi vida, le entregué mi alma y todo mi amor Y no valoró, solo me utilizó Pero uno de estas cosas aprende Me hiciste más fuerte Ya te superé No, no Pero uno de estas cosas aprende Me hiciste más fuerte Ya yo te olvidé Quiero que tú sepas que ahora ya estoy bien Oh, ya no me haces falta Oh, ya no me haces falta Oh, ya no me haces falta Como ayer El dolor yo ya lo superé Te lo juro que ya te olvidé Te quiero hoy, pero ven Te confieso Te confieso Que la pasé muy mal Mucho te lloré Pero con el tiempo Mis heridas yo sané Creo que pensaste que de amor me iba a morir Pero no fue así Ahora soy feliz Pero uno de estas cosas aprende Me hiciste más fuerte Ya te superé No, no Pero uno de estas cosas aprende Me hiciste más fuerte Ya te superé Escucha Quiero que tú sepas que ahora ya estoy bien Oh, ya no me haces faltar Como ayer El dolor yo ya lo superé Te lo juro que ya te olvidé No te quiero volver a ver Te lo juro que ahora ya estoy bien Con el dolor yo ya lo superé Oh, ya no me haces faltar Ya no me haces faltar Como ayer El dolor yo ya lo superé Te lo juro que ya lo superé Te lo juro que yo ya lo voy a retroceder Porque ahora ya lo superé Te lo juro que ya lo superé Te lo juro que ya lo superé Y luego te arrepiento Y luego te arrepiento Te lo juro que ya lo superé Para que te perdona Y regresas después Te lo juro que ya lo superé Te lo juro que ya lo superé Te daré rienda suelta Y que seas muy feliz Que seas muy feliz No quiero retenerte No quiero retenerte contra tu voluntad Te lo juro que ya lo superé Así lo siente por mí Ahí está la puerta abierta Para que te decidas Si quieres Para vivir Todo lo que he hecho en esta vida es quererte Te he dado todo solo por tenerte Todo lo que quieres hacerte feliz Quiero ser porque te quieres ir Todo lo que he hecho en esta vida es quererte Te he dado todo solo por tenerte Todo lo que quieres hacerte feliz Quiero ser porque te quieres ir Decide si te vas Ya te lo dije Edgar Kishma Todo lo que he hecho en esta vida es quererte Te le he dado todo solo por tenerte Yo te di lo mejor de mi y ahora tu me haces sufrir Todo lo que he hecho en esta vida es quererte Te le he dado todo solo por tenerte Estar a mi puerta abierta para cuando quieras partir Todo lo que he hecho en esta vida es quererte Te le he dado todo solo por tenerte Todo lo que quieres hacerte feliz Y ahora no se porque te quiero decir Todo lo que he hecho en esta vida es quererte No tengo ningún problema si quieres te saco hasta del olvido Pero por favor no te vayas tan lejos Es que ya no hay aire si no estas conmigo Que te puedo decir que lo intenté y no puedo vivir sin ti Porque mi voluntad termina siempre en tu boca No quisiera no quisiera dedicarte No quisiera dedicarte Pasé fue mi mente pero estas presente Y no puedo hacer nada para que te vayas Como si de pronto todo me faltara Porque en cada esquina en cada calle te caminas Hay un nuevo amanecer Hay un nuevo amanecer Pero te veo a ti Como si fuera ayer No tengo ningún problema si quieres te saco hasta del olvido Pero dime como hacer para no extrañarte Como beber noche cuando ahora es tarde Porque no resulta esto de inventarte En otra boca que pueda besarte No percibo nada de tu aliento Y aun no te siento Amor No quisiera dedicarte Mas tiempo en mi mente pero estas presente Y no puedo hacer nada para que te vayas Como si de pronto todo me faltara Porque en cada esquina en cada calle te caminas Hay un nuevo amanecer Pero te veo a ti Como si fuera ayer No tengo ningún problema si quieres te saco hasta del olvido Pero dime como hacer para no extrañarte Como beber noche cuando ahora es tarde Porque no resulta esto de inventarte En otra boca que pueda besarte No percibo nada de tu aliento Y aun no te siento Amor Amor No quisiera tenerte mas tiempo en mi mente Pero en mi corazón estas presente Es que no hay aire si no estas Si no estas conmigo No quisiera tenerte mas tiempo en mi mente Pero en mi corazón estas presente Dime como hacer para no extrañarte Como va a haber noche cuando ahora es tarde Grupo Carreo Grupo Carreo No quiero olvidarte No puedo arrancarte de mi mente No puedo arrancarte de mi mente Se fue Se fue Y no se si volverá Si jamas estará En mi vida Yo se Que no fui nunca el mejor Pero yo Pero yo Te entregué Todo Y se alejó de mi Y se marchó Dejándome una gran tristeza Y me dejó morir Y me dejó morir Dejando todo con toda naturaleza Música Lo extraño, cuanto lo extraño, y aunque me haya pagado mal, la amo Y se alejó de mi, y se marchó dejándome una gran tristeza Y me dejó morir, dejando todo con toda naturaleza Oh, 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 oh Y se alejó de mi, y me dejó llorando, sufriendo, agonizando Rogando por su amor, llorando por su adiós Y me dejó morir, mi corazón aún espera, que vuelva y calme esta pena Vivo solo pensando en ti, ¿qué voy a hacer? Voy a sufrirme, no quiero morir Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que sufre algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalle esa vez de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, te digo No te deseo mal de corazón, te digo Pienso que seas feliz, aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo me interesa ¿De qué me sirvió? Yo no merezco Yo no merezco Ser segunda opción de nadie Por todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te vas a olvidar Te voy a olvidar Si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé el lugar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco Ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Antes de empezar Sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te vas a olvidar Te voy a olvidar Si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé el lugar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no soy segundo opción de nadie Yo ya no quiero entrar en detalles Tengo que colgar Ya no más para hacer nada No soy un juguete de nadie Yo no soy segundo opción de nadie Tengo que lo tuyo y lo mío se terminó Tengo que colgar Ya no más para hacer nada Eh, que no me llames Tengo que colgar 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 Acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida, que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que tú La tarde muere lento, y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver, no puedo comprenderlo Como fue que la costumbre, cambió nuestra manera de querer Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar, que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida, que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad, que es lo que tiene Hasta que enfrenta el miedo de perderlo para siempre Que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente, que si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida, que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo No puedo explicar lo que tiene tu mirar Tu forma de caminar, me vuelve loco Se detiene el tiempo, cuando estoy cerca de ti Y ya no hay oscuridad, porque tú lo alumbras todo Y estas ganas que tengo de ti, de buscarte Cuando no estás junto a mí Y este dolor, en mi pecho si te vas Y las ansias de volvernos a encontrar Sé que estoy enamorado de ti Cada día mucho más yo pienso en ti Solo quiero perderme en tu mirar Amarnos sin cesar, hasta el amanecer Sé que estoy enamorado de ti Eres tú, mi anhelo, mi ilusión Sé que te he entregado a ti mi corazón Porque ya no quiero estar con nadie Solo contigo, mi amor Sé que estoy enamorado de ti Cada día mucho más yo pienso en ti Cada día mucho más yo pienso en ti Solo quiero perderme en tu mirar Amarnos sin cesar, hasta el amanecer Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Eres tú, mi anhelo, mi ilusión Sé que te he entregado a ti mi corazón Y ya no quiero estar con nadie Solo contigo Solo contigo Enamorado de ti Solo de ti Concértelo Quiero perderme en tu mirar Amarnos sin cesar, hasta el amanecer Enamorado de ti Completito estoy Concértelo Cuando estoy cerca de ti Me pongo nervioso Tu meneo me vuelve loco Enamorado de ti Óyelo Concértelo Y esto es así Confesando Val Enamorado de ti Que no puedo estar sin ti Enamorado de ti Enamorado de ti sonreír, abrazarte y besar toda tu piel, hasta el amanecer es tan grande lo que siento yo por ti, tu mi aire al respirar, mis pasos al caminar y mi luz al despertar Somos X-Cram Dime, si te vas a marchar, dime, se te nota en tu rostro que no quieres estar ni un instante más Dime, si no te di un buen amor, dime, no te voy a reprochar todo el amor que te di ni a buscarte jamás Dime, si no curé tus heridas, dime, cuando me necesitabas, ahí estaba yo para darte mis caricias y mi calor Dime, quien secó esas lágrimas, dime El que cuidaba de tus sueños, ese, ese era yo Ahora me pagas tan solo, con un adiós Dime, si no te di un buen amor, dime No te voy a reprochar, todo el amor que te di, ni a buscarte jamás Dime, si no curé tus heridas, dime, cuando me necesitabas, ahí estaba yo Para darte mis caricias, para darte mis caricias y mi calor Dime, quien secó esas lágrimas, dime Dime, el que cuidaba de tus sueños, ese, ese era yo Ahora me pagas tan solo, con un adiós Con un adiós Dime, quien secó esas lágrimas, dime, cuando me necesitabas, dime, cuando me necesitabas, dime, cuando me necesitabas, dime, cuando me necesitabas, si no crees que te vas a dar yo Dímelo, ya, 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 dime la verdad mi vida, que solo conmigo te sientes querida Tal vez sea un precipitado en mi actitud, tal vez sea que necesito un amor Pero el sentimiento crece y no puedo guardar ciertas cosas que me queman, ya no puedo más Perdona, si molesto en tu persona, perdona, pero no puedo más He tratado de dejar de verte Intentando tantas veces de decirle al corazón No le ames, no le ames, no, no le ames Por favor, no le ames, no, no le ames No le ames He tratado de dejar de verte Intentando tantas veces de decirle al corazón No le ames, no le ames, no, no le ames Por favor, no le ames No le ames, no, no le ames Por favor, no le ames No le ames No le ames, no, no le ames No le ames, no le ames No le ames No le ames No le ames, no le ames No le ames, no le ames No le ames, no le amas Quisiera darte lo mejor de mí, tenme paciencia que yo iré cambiando Para darte lo que te mereces y hacerte feliz Sé que no he sido yo un buen ejemplo y no me estoy excusando Sigo tratando de remediarlo y no lo he logrando Pero no todo lo malo está en mí, aunque no creas tengo un corazón Para darte lo que te mereces y hacerte feliz Solo te pido que me perdones que soy humano No sé que no he sido yo un buen ejemplo, pero te amo Quisiera darte lo mejor de mí, tenme paciencia que yo iré cambiando Para darte lo que te mereces y hacerte feliz Solo te pido que me perdones que soy humano No sé que no he sido yo un buen ejemplo, pero te amo Quisiera darte lo mejor de mí, tenme paciencia que yo iré cambiando Para darte lo que te mereces y hacerte feliz Quisiera darte lo mejor de mí, tenme paciencia que soy humano, pero te amo Así te amo Sé que nunca he sido un santo y reconozco mi error Amarte y amarte Entregarme entero y demostrarte Amarte y amarte Que será tuyo, 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 todo mi amor Amarte y amarte Somos un estilo único y original Pido a Dios que sea momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú, tuyo, 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 todo mi amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo te iré a buscar Me da tanto miedo Esta gran necesidad De tenerte siempre Y quererte más y más Es un sentimiento Muy difícil de explicar Lo loco que me pongo Si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo te iré a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que esté yo te encontraré Nada de mí es más importante Que vivir junto a ti Cómo imaginarme Esta vida sin tu amor Si te necesito Igual que el agua Me derrumbaría Y me dejaras Y me dejaras de amar Y me dejaras de amar Y harías una herida mortal 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 Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que esté yo te encontraré Nada de mí es más importante Que vivir junto a ti Y el café produce Él se vea en la casa Ya que olvidarte resulta imposible Y estoy llorando desde que te fuiste Aquí estaré Aquí estaré Siempre estaré Como siempre esperando por usted Te molestaba todo lo que hacía Tu maldito rechazo Cómo me dolía Y me tendí No te detunes Saliste a buscar el amor en las nubes Es que quisiste volar Tan alto arriba hasta tocar el sol Cuidado cuando estés cerca Que el sol te quema No olvides nena Y mientras salto yo en la tierra Esperando tu caída Pa' atraparte entre mis brazos Y curarte las heridas No dejar de amarte Ya que olvidarte resulta imposible Y estoy llorando desde que te fuiste Aquí estaré Siempre estaré Como siempre esperando por usted Te molestaba todo lo que hacía Tu maldito rechazo Tu maldito rechazo Cómo me dolía Y lo entendí No te detuve Saliste a buscar el amor en las nubes Es que quisiste volar Tan alto arriba hasta tocar el sol Tan alto arriba hasta tocar el sol Cuidado cuando estés cerca Que el sol te quema No olvides nena Y mientras tanto Y mientras tanto yo en la tierra Esperando tu caída Pa' atraparte entre mis brazos Y curarte las heridas No dejar de amarte 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 El que todo lo que sube Tiene que caer No dejar de amarte Y volar hasta alcanzar el cielo No, no, no Abro la ventana y miro hacia el cielo Y allá tan lejos te veo Y no te volar hasta alcanzar el cielo A tu lugar De donde nunca te debiste marchar Sé que vas a regresar Oye, es que tú sabes quién soy De nuevo En la retería, baby Quisiste volar hasta tocar el cielo Se acercan de arme Si vas a tocar el cielo Cuidado cuando olvides Y el sol te quema Aquí sentado te espero Quisiste volar hasta tocar el cielo Yo te esperaré, yo te esperaré, yo te esperaré Cuidado cuando olvides Y el sol te quema Amor, ahora siento que te estoy perdiendo Quisiste volar hasta tocar el cielo Si quieres no vuelvas ya no tengo miedo Hace tiempo no logro entender que te llena de miedo Y preguntas por décima vez que si te amo Te empeñas en ponerle loca lo que estoy sintiendo, este amor es sincero A tu rabia y a tus celos mujer no pienso seguir huyendo Hace tiempo no logro entender que te llena de miedo Y preguntas por décima vez que si te amo Te empeñas en ponerle loca lo que estoy sintiendo, este amor es sincero A tu rabia y a tus celos mujer no pienso seguir huyendo Tu me tienes caminando al revés, si tu quieres te lo explico otra vez Tu eres la mía negra te quiero, tu eres la mía no lo dudo hasta luego Tu me tienes caminando al revés, si tu quieres te lo explico otra vez Tu eres la mía negra te quiero, tu eres la mía no lo dudo hasta luego Y es que tú me tienes caminando al revés Si tú quieres te lo explico otra vez Tú eres la mía, negra te quiero Tú eres la mía, no dudes de ruego Tú me tienes caminando al revés Si tú quieres te lo explico otra vez Tú eres la mía, negra te quiero Tú eres la mía, no lo dudo te ruego Tú eres la mía Tú eres la mía Dile tú Tú eres la mía Tú eres la mía Y para toda la vida Dima, dima que me quiere mucho más Tú eres la mía Tú eres la mía Tú eres la mía Música Música Mía, 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 eres mía, solo mía Escúchame por favor Mía, 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 eres mía, solo mía Ya sabes que Yo no te quiero Música